¡Qué gusto que estemos nuevamente juntos! Pues sí, fíjese que el equipo de Enfoque Noticias se dio a la tarea de buscar a Eréndira Guerrero. Esta mujer que sin duda la ha escuchado o la ha visto a través de las redes sociales. Ella elabora ositos apapachables con la ropa de aquella persona que falleció lamentablemente en esta época de COVID. Y bueno, pues de esta manera ayuda a superar lo que son los duelos. ¿Qué le parece si escuchamos a Eréndira Guerrero? ¿Cómo nos habla de los inicios de este proyecto? Estos ositos apapachables, pues no es algo que yo haya descubierto como les he comentado. Es una tendencia americana la idea, pero pues no faltó que en un momento dado alguien me solicitara uno y los empezamos a elaborar y fue del gusto de las personas y pues aquí estamos. Tengo seis años trabajando en esto. Yo me dedicaba a mi flor que viene a ser la muñeca típica mexicana, lo que soy artesana. Esta mujer en época de pandemia no se aminoró, claro. Significó para ella un reto. Y mire, aquí nos habla del miedo. El miedo es como la mecedora, ¿no? O sea, se mueve pero no avanzas. Entonces no puedes permitirte a darte esos lujos. O sea, en estos momentos yo pienso que son unas épocas de transición. Yo lo veo de esa manera. Y ahora sí que el que no se adapte, pues ahí se va a quedar. Entonces, en la vida yo pienso, creo firmemente que siempre van a haber cambios y siempre tenemos que estar listos de una forma para enfrentarlos con los instrumentos que tengamos para salir adelante. Si usted está interesado en conocer y a lo mejor apoyar este proyecto, ¿qué le parece? Aquí le dejo el contacto. En Enfoque Noticias seguiremos informando.